Johnny, ¿cómo está? Un abrazo desde Tagna, bienvenido a Radio 1. ¿Qué está pasando con Acción Popular y lo que ha sucedido ayer entre Mari Carmen Alba y parte de la cédula parlamentaria de Acción Popular? ¿Cuál es su opinión de lo acontecido? Muy buenos días. Johnny, ¿me copia? Johnny, ¿me copia? Buenos días. Buenos días, ¿cómo está, Fernando? Buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias por atendernos temprano. ¿Cómo toma lo que ha pasado ayer en el Congreso de la República con parte de la cédula de Acción Popular y principalmente con Mari Carmen Alba? Bueno, un escándalo. Yo creo un desprestigio para el Congreso, desprestigio para el Partido de Acción Popular. No es la primera vez que la señora Alba hace estos despropósitos, actos de violencia, poca actitud y tolerancia política y democrática. La señora está destrozando al partido y algunos otros más. Y le están quitando el prestigio que tenía. Y lamentable porque ha habido militantes, los miles de militantes de Acción Popular. Nosotros que salimos en campaña electoral, que sacamos 16 parlamentarios, es el esfuerzo, sacrificio, de gente de base, de nuestras propuestas coherentes, de nuestro trabajo en el Congreso de 19 años, para que lo vengan a sepultar con estas actitudes matonescas que no responden a una verdadera representante del pueblo y los otros congresistas, algunos otros más. Igualmente, se han hecho poner un apodo y han incurrido en prácticas que son nocivas a la democracia. Para eso yo no he trabajado. Para eso los militantes de Acción Popular no han trabajado para tener representación nacional de esa naturaleza. De tal manera que un actitud pues lamentable, una actitud que está perjudicando y está llevando al caos al partido, que tiene doble dirigencia. Estos señores se arranca el poder del partido y simplemente por intereses subalternos. Entenderá que Acción Popular está en crisis y de eso hay que ver cómo se sale. Yo estoy haciendo una evaluación hoy día para ver qué decisión voy a tomar. Porque creo que hemos tocado fondo y yo tengo que tomar alguna decisión como militante y como político. ¿Cómo, qué es lo que siente usted? Porque les decía a nuestros oyentes que Johnny Lescano está con nosotros y es el candidato a la presidencia de la República que creo que en ese país todo el mundo lo sabe, el candidato a la presidencia jala el tren y termina llevando una bancada, gane o no, al Parlamento de la República. Usted ha llevado, nos dicen, 16 parlamentarios y dentro de ellos esta variopinta representación que hoy está enfrentada, peleada, diferenciada, rota en el propio Congreso de la República. Pero más allá de lo que deberían solucionar en espacios cerrados, públicamente se ve la situación y los comportamientos que tienen los parlamentarios. María Carmen Alba y su actitud que desde que ha tenido varios gestos clasistas y agresivos en el Congreso de la República y la actitud que es casi delincuencial de los niños que tiene que demostrarse han hipotecado su votación según las investigaciones fiscales que van avanzando al gobierno para salvar el tema de la vacancia a cambio de lo que se especula serían obras. ¿Cómo se siente usted de haber hecho esa campaña nacional, haber llevado a esta gente que representaba al partido y hoy tenga este comportamiento? Defraudado totalmente, pues. Apenado, porque nosotros vamos con ciertos principios e ideología de la maquilla a mazúa y lulia de la buena práctica política y vemos que cuando elijan algunos parlamentarios ya se creen dueños del mundo que les falta mucho para ser buenos políticos pero como tienen el poder del Congreso ya creen que pueden hacer lo que les da la gana y nos han llevado a esta situación. Yo no sé si creo que te conté que yo ofrecí asesorarlos, ayudarlos desde un inicio y me dijeron no, usted no se meta con la bancada después que la locomotora lo pese ahí, ¿no? después que nuestro trabajo y nuestro sacrificio hizo que ellos estén ahí representando al pueblo. Entonces uno se siente totalmente defraudado. No podemos ya incurrir en ese tipo de errores. Por eso te digo que si Dios quiere y se presenta alguna otra oportunidad en el futuro nosotros tenemos que evaluar bien y creo que ver a qué personas el partido elige elige yo creo que en las próximas el candidato presidencial tiene que elegir a sus congresistas en lista cerrada y someterlos a la votación del partido porque si no vemos estos espectáculos penosos estas traiciones son traiciones a la ideología del partido al candidato presidencial que la señora Alba me tiene como su enemigo me ha hecho abrir proceso disciplinario por una barbaridad una torpeza diciendo que yo no puedo declarar en contra el congreso y eso es voy a hablar mi derecho a la libre expresión nunca se ha visto eso parece el fukimonizo pero la señora se ha vuelto mi enemiga con sus asesores en la sombra esta señora ustedes saben estuvo con el señor Barnechea en la fórmula presidencial que quería competir conmigo finalmente se fueron porque sabíamos que los íbamos a derrotar sabían que nos íbamos a dejar en vergüenza en la votación ahí están pues ellos los descansé con los García de la UNE que traman y hacen una serie de cosas para tratar de dañarme pero no me dañan violan mis derechos ¿no? violan mis derechos y siempre los los derroto políticamente jurídicamente porque nosotros obramos de buena fe y conforme a la verdad ahora quizás estamos bastante mortificados ahora anoche el congresista Darwin Espinosa ha comentado que en un plenario que tenía acción popular la señora Mari Carmen Alba se ha acercado al parlamentario Ilis López durante el almuerzo y le dijo indio de mierda y le profirió una serie de amenazas no solamente a él sino a la familia de los parlamentarios Bueno, eso no es raro eso no es raro su modo de ser es esa si a mí me trataba de miserable para arriba así en las conversaciones que tenía me avisaban otros congresistas otros militantes o sea la señora bueno debe saber tener pues o hacer oposición pero con buenos modales pero no insultando con una violencia verbal y física como han visto ayer incalificable y bueno tiene sus amigos en el partido ¿no? que lo han acompañado en ese último plenario que dijo Darwin Espinosa que insulta pues y no les hace nada porque se siente por ejemplo blindada por algunos expatlementarios y por los que se autocalifican de secretarios generales que no son secretarios generales hay dos secretarios generales en los partidos no puede haber dos secretarios generales cada uno se está peleando y con uno de ellos está pues unido por eso fue el sábado convocado este plenario por uno de ellos el señor Chávez y pero que es terrible ¿no? porque ahí se va a confabular más que hacer eventos partidarios para construir el el país esto es penoso y está brindada ¿no? y le han hecho una comisión a una denuncia en ética donde hay una parlamentaria de acción popular que preside y que eso es muy amiga de ella que la acompaña en su discurso entonces ¿qué se va a esperar? no se va a esperar nada obviamente que la van a brindar la derecha bruta pero lo que están haciendo y no se dan cuenta que están destruyendo el partido están destruyendo el partido el país y ellos mismos se están destruyendo y en efecto no creo que tengan condiciones para ser políticos y para hacer una labor parlamentaria es triste lo que vemos lo que nos enteramos lo que sufrimos en carne propia porque yo con dos militantes más vicepresidentes fuimos sacrificadamente casi nos matamos en las carreteras para sacar adelante acción popular y estos señores que han entrado al parlamento con ese trabajo y repito con los miles de militantes de bases esos señores nos atacan a nosotros los que los hemos puesto ahí nos atacan y no lo hacen directamente utilizando el personal el congreso no utilizando a sus allegados políticos que están en el mismo partido esto es penoso entonces yo tengo el derecho estimado Fernando de hoy día hacer una reflexión sobre mi futuro político y tendré que tomar una decisión la que estoy evaluando en estos momentos con Johnny en su experiencia parlamentaria la hermenéutica parlamentaria el pase de la señora Alba ya denunciada a ética debería llevarla a una suspensión de 120 días cree que eso pueda lograrse o va a ser blindada protegida viendo que hay incluso parlamentarios que han llevado hechos de violación en las instalaciones del propio parlamento otros que han sido sentenciados y han fugado de la justicia y están como no habidos cree usted que pase algo con la señora Alba cuál sería el procedimiento con ella en el Congreso de la República en un Congreso que se haga respetar que donde tenga que tuviera parlamentarios con dignidad y con ética y verdaderos representantes y sobre todo con las formas y comportamientos de una persona que ocupa tan alto cargo como ser parlamentario no, no va a pasar nada Fernando no va a pasar nada obviamente que la van a blindar estás viendo que algunos este congresistas de otras bancadas de la llamada derecha bruta y achorada este le han dicho uy cómo se escandalizan con un jalón nomás y no se escandalizan con lo que hicieron los ronderos pone ¿no? entonces ya puedes ver que la van a blindar no va a pasar nada si es impunidad mira lo han blindado a Chávez lo han blindado a Merino brindan a fiscales supremos que han están probados sus delitos brindan a todos los señores que tenían pruebas de haber delinquido obviamente el Congreso no está dando señales de que está luchando contra la corrupción sino todo contra y contra el abuso ¿no? ¿hay alguna posibilidad que Acción Popular le pase lo que le pasó al APRA o sea el Acción Popular de Belaúnde quede como el APRA de Víctor Raúl sí pues a este paso a este paso a eso están yendo pero por culpa de estos señores por culpa de estos señores que tienen atrás algunos de la cúpula que los aconsejan ¿no? y que los asesoran y que se hacen los tontos y dicen no hay no con los niños hay que sancionar a los niños y en los eventos partidarios están con los niños están con los niños o sea eso van a tener la culpa si le pasa algo a Acción Popular una oyente me pregunta si no es posible que Johnny Lescano funde otra Acción Popular una Acción Popular verdadero de Belaúnde con la ideología de Belaúnde porque el otro o sea el que actualmente está tiene un cáncer terminal yo te decía Fernando estoy evaluando mi situación porque creo que hay muchos hechos los ataques que me han hecho en plena campaña en la contracampaña estos ataques que estoy sufriendo torpemente ¿no? de parte de estos señores que han llegado algunos al parlamento este y lo que se han apartado de la ideología de nuestros principios obviamente estoy evaluando tengo que evaluar porque hemos llegado tocado fondo y hoy día tomaré una decisión Fernando la aún no lo he tomado yo no quiero decir nada pero estoy evaluando obviamente mi situación política perfecto Johnny un abrazo desde Tagna gracias por acompañarnos el día de hoy gracias Fernando un saludo cariñoso a todo el pueblo de Tagna y que Dios los bendiga buenos días Johnny Lescano nos acompañaba para iniciar el programa el día de hoy